muy buenas gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí con una guía sobre el super mario deluxe para la nintendo switch en el que pues bueno les traigo lo que sería el mundo 2 el mundo de arena del mario una guía para saber dónde está la ubicación de todas las monedas estrellas así que nada vamos a empezar con el mundo 1 con un nivel 1 y pues bueno la primera moneda estrella está nada más empezar la tenemos completamente a la vista así que no hay mucho que decir sobre esta moneda simplemente la tomamos y ya está la segunda la vamos a encontrar unos metros más adelante en esta zona de aquí en donde podemos ver una palmera encima de esta palmera tenemos un tubo secreto en el cual tenemos que ingresar el cual nos va a llevar a una habitación secreta mejor dicho en donde está ubicada la segunda moneda estrella tomamos la segunda moneda estrella activamos el p switch cogemos las moneditas y salimos de aquí nada más salgamos de ahí avanzamos un par de metrillos y nos vamos a encontrar con que aquí mismo está la tercera moneda estrella en esta columna de arena que aparece y desaparece para tomarla sin algo que nos permita volar simplemente tenemos que saltar justo un poco antes de que la columna se active y pues nada con eso tenemos las tres monedas estrellas y desbloqueamos los dos siguientes niveles ahora vamos a irnos al nivel 2 del mundo de arena y pues nada la primera moneda estrella igual la tenemos bastante a la vista como en el mundo 1 y simplemente es cuestión de cogerla es muy difícil de perder pero la segunda sí que está más escondida la tenemos nada más un métrico después aquí en esta columna de arena hay un bloque escondido activamos ese bloque escondido y saltamos hacia la derecha para ir por este camino secreto que nos lleva directamente es la segunda moneda y después hacia el check cogemos el check point del nivel y aquí nos vamos a encontrar con un yoshi nos subimos en el yoshi y nos vamos a meter en el tubo de abajo a la izquierda nos metemos en este tubo de aquí para ir a una a un camino secundario de este nivel en el que está todo a oscuras y nos vamos a encontrar con muchos murciélagos y cactus así que bueno seguimos avanzando por esta parte del nivel está este camino secreto no olviden que el yoshi puede comerse a los cactus si se comen si se comen a los enemigos estos desde la cabeza pues destruyen absolutamente destruyen todo el cuerpo del enemigo así que bueno seguimos avanzando por aquí y va a haber un punto donde nos encontramos con un tubo amarillo si ustedes pueden ver ese tubo amarillo tenemos que regresarnos un poquito un poquito más atrás de ese tubo amarillo hacia esta plataforma de aquí esta plataforma tiene un bloque escondido igual que nos va a llevar hacia un tubo verde en el que podremos ingresar así que nada ingresamos en este tubo verde este tubo nos va a llevar a una habitación escondida en donde está ubicada la tercera moneda estrella del nivel 2 la tomamos y simplemente salimos del nivel 2 ahora una vez completado el nivel 2 nos vamos a dirigir directamente al nivel 3 otro nivel un poco oscuro y pues nada nada más empecemos nos vamos a encontrar con estas plataformas y uno de estos perros de fuego o algo así como pueden ver aquí hay un caminillo secreto acá arriba a la derecha así que nada lo tomamos y la primera moneda está ahí la segunda moneda la vamos a encontrar aquí nada más encontremos un josh y de luz y este par de plataformas con bloques que se pueden romper la forma más fácil de conseguirlos después dándoles entonces a estos bloques de aquí rompemos los dos de la mitad y vamos a encontrar con que hay una tubería justo aquí abajo entonces nada bajamos por esta por esos bloques que rompimos ingresamos a la tubería y esta tubería nos va a llevar a la segunda moneda estrella en esta segunda moneda estrella lo que tenemos que hacer es activar el p switch para poder ingresar a donde está ahí encerrada la moneda activamos el p switch y tomamos la moneda continuamos avanzando en el nivel hasta donde nos encontremos con el próximo fire bros del del nivel y justo encima de este fire bros nos vamos a encontrar con otro tubo secreto otro tuvo un poco escondido el cual pues nos va a llevar a la tercera y última moneda estrella de este nivel aquí nos la vamos a encontrar simplemente nada más entremos en el tubo así que nada la tomamos y nos regresamos por donde vinimos acabamos el nivel y con eso completamos lo que sería el mundo 3 así que vamos con la siguiente la torre ahora estamos en la torre del mundo 2 así que nada nada más empecemos la torre nos vamos a encontrar con la primera moneda estrella tenemos que dar vueltas a esta manivela de aquí y nos vamos a encontrar con la primera moneda estrella bastante sencilla de conseguir nada complicado ahora nada más llegamos a esta parte donde están las tres tortugas esqueléticas damos la vuelta a esa manivela e intent y le ganamos a la plataforma que movimos llegamos a este como pequeño escondijo esta habitación secreta a la que no hay forma de llegar por ningún otro lado y tomamos la segunda moneda estrella ahora llegamos al checkpoint y seguimos avanzando en la torre seguimos subiendo hasta llegar a este punto en este punto del nivel activamos la manivela para que se nos abra este camino donde está el letrero y aquí hay una entrada secreta y una tubería secreta esta tubería nos lleva a una habitación en donde están cayendo unas unas ruedas que rompen bloques así que bueno tenemos que jugar un poco con las con las plataformas aquí con la manivela está que se da vueltas dándole al spin hasta que logremos romper los dos bloques de arriba que protegen la entrada hacia la tercera moneda estrella una vez que lo logremos pues tomamos la tercera moneda ahora sí solamente debemos derrotar al jefazo de esta torre y salir del nivel sin morir para poder conseguir todas las monedas estrellas una vez hecho esto vamos a avanzar hacia el nivel 4 en el nivel 4 la primera moneda está bastante sencilla de ver y a la vista tenemos que matar a estos dos enemigos y utilizar los bloques en los que están parados para poder avanzar unos metros más adelante nos vamos a encontrar con esta columna de arena y un enemigo subida en ella ésta tiene un bloque secreto que a su vez contiene una enredadera que nos va a llevar a un nivel secreto en este nivel secreto podemos encontrar la segunda moneda estrella que está nada más ingresar a esta habitación así que tomamos la moneda estrella y nos vamos de aquí un poco después nos vamos a encontrar con él con el check point tomamos el check point y seguimos avanzando ya que en esta misma parte aquí nos vamos a encontrar con otra habitación escondida con un par de paredes falsas que son justamente este tótem que tenemos ahí abajo así que nada nos acercamos por aquí y podemos ver que son paredes huecas y que hay un tubo ahí escondido ingresamos en el tubo y también aquí nos vamos a encontrar con un hongo miniaturizante para hacernos un mario pequeñito y bueno tenemos que seguir por el camino de monedas para ingresar a ese mini tubo salimos a este camino secreto y corremos todo hacia la derecha simplemente le damos correr todos a la derecha y deberíamos poder llegar sin ningún problema nivel 5 vamos a avanzar al nivel 5 en el nivel 5 pues vamos a continuar avanzando nada más empecemos el nivel y nos vamos a encontrar con la primera moneda estrella la primera moneda estrella la podemos coger con la nuez o simplemente deslizándonos a través de las de las plataformas una vez cojamos el check point del nivel nos vamos a encontrar con la segunda moneda estrella en esta plataforma rosada tomamos la segunda moneda estrella y nada está bastante a la vista la tercera moneda la vamos a encontrar un poco más adelante en el nivel cuando lleguemos a esta plataforma y a este tubo verde que está abajo del nivel del todo nos ingresamos en este tubo y nos vamos a encontrar aquí con la tercera moneda estrella aquí tenemos que esperar un momento a que las plataformas rosadas vuelvan a expandirse para evitar que la moneda se nos caiga cuando utilicemos el pavo y con esto tenemos todas las monedas de un nivel conseguidos ahora una vez desbloqueamos la entrada al nivel secreto en el mundo 4 vamos a poder ir al mundo secreto también a conseguir las tres monedas estrellas este es el mundo más complicado de conseguir todas las monedas ya que tenemos que ser bastante rápidos porque si dejamos que pase demasiado tiempo las plantas pirañas nos van a derretir los los accesos a las distintas monedas estrellas así que nada como pueden ver empezamos el nivel y unos pocos metros más adelante los vamos a encontrar con este tubo tenemos que ser muy rápidos para poder ingresar en este tubo de aquí ya que si no nos va a caer el bloque que estaba justo encima y nos iba a quitar el acceso ahí encontramos la primera moneda estrella ahora seguimos avanzando un poco hasta llegar a esta parte de aquí en esta parte de aquí tenemos que subirnos en el último bloque de hielo para encontrar otro tubo secreto este tubo secreto nos va a llevar a otra habitación en donde está la segunda moneda estrella aquí simplemente tenemos que esperar a que las pirañas derritan el hielo y ahora sí subimos y tomamos la segunda moneda estrella luego vamos a llegar a esta parte de aquí en donde tenemos que ser muy rápidos y precisos para ir por encima de los bloques de hielo hasta conseguir la última moneda estrella esta es la moneda más complicada de todo el mundo 2 diría yo todo el mundo de arena así que bueno una vez conseguidas las tres monedas estrellas de ese nivel nos podemos ir al mundo 6 en el mundo 6 pues la primera moneda estrella la tenemos bastante sencilla y a la vista no hay mucho que decir de ella pasamos el check point y una vez pasemos el check point y nos encontramos con el segundo la quito vamos a esperar aquí en este pau para poder pisar a la quito y robarnos su nube nos robamos la nube del enemigo y nos metemos a este tubo que está nada más un poquito a la derecha de donde estábamos antes aquí nos vamos a encontrar con otra habitación secreta que tiene la segunda moneda estrella salimos de esta habitación y nada más salgamos de esta habitación nos vamos a encontrar con esta caparazón lo lanzamos y vamos junto con el caparazón para que mate a estas pirañas de aquí mata las pirañas vamos a poder coger sin ningún problema y sin ningún tipo de daño la tercera moneda estrella ahora el último nivel del mundo 2 el castillo nada más empezar nos vamos a encontrar con la primera moneda aquí simplemente tenemos que correr todo hacia hacia la derecha sin detenernos y podremos coger la primera ahora justo después de ésta nos vamos a encontrar un tubo rojo en el cual no podremos ingresar pero como pueden ver hay una zona secreta arriba a la derecha y si se fijan bien ahí tenemos un tubo verde y en el que sí podremos ingresar así que saltamos hacia la derecha y nos movemos hacia el tubo verde que está aquí e ingresamos a una habitación secreta en esta habitación pues simplemente tenemos que hacer unos cuantos wall jumps saltos en las paredes para conseguir la segunda moneda estrella e irnos directamente hacia el checkpoint una vez lleguemos al checkpoint del castillo nos vamos a encontrar que un poquito después del checkpoint tenemos la tercera moneda estrella y aquí simplemente tenemos que intentar caer en la plataforma de aquí abajo y una vez que estemos en la plataforma de abajo podemos coger la moneda estrella sin ninguna complicación ahora que ya tenemos las tres monedas estrellas simplemente nos queda eliminar a morton vencer a morton sin que nos mate para poder pasar el torre para poder pasar el castillo con todas las monedas estrellas muy bien una vez derrotado morton pues se nos abrirá el camino hacia el mundo 3 y nos saldrá pues aquí un letrerito en el que nos indica que tenemos absolutamente todas las monedas estrellas del mundo 2 gente el mundo de arena así que nada espero que les haya gustado que les haya servido si es así den un like suscríbanse que están que me ayudan muchísimo ayudan mucho al canal y nada espero que les haya gustado y les haya servido nos vemos en un próximo vídeo adiós